a una empresa grande, a una empresa total nacional, sin que esto sea mera mitad un desarrollo de los trabajadores. Va a estar anclado a una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. Los dueños son los contadores o son los mismos productores. Es muy importante que no perdamos esto de vista por si no vamos a construir un Frankenstein que jamás va a vivir. De otra manera podríamos sí crear un verdadero clúster donde los empresarios son la figura fundamental de éste. Y esto no debemos olvidarlo. El gobierno, las instituciones educativas, la investigación, somos actores que ayudamos, apoyamos al clúster. Pero no somos quienes decidimos sobre el clúster. La tecnología, la innovación, el desarrollo, el tipo de organización tiene que emanar necesariamente de los empresarios.